Cinco minutos ante Jesús sacramentado. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En la paz y la quietud de este momento, me postro ante ti, Señor Jesús, presente en el Santísimo Sacramento del altar. En la humildad de mi corazón, te ruego que derrames tu luz divina sobre mí, que abraces mi alma con tu amor infinito, y que me conceda la gracia de experimentar tu presencia viva en este sagrado lugar. Oh Jesús, Rey de reyes y Señor de señores, en esta hora de oración y adoración, te ofrezco mi ser entero con todas mis limitaciones y flaquezas, con mis alegrías y tristezas. Toma mi vida en tus manos, Señor, y haz de mí un instrumento de tu paz, de tu amor y de tu misericordia, en este mundo sediento de redención. En este silencio elocuente, te pido que me ayudes a reconocer tu voz en el murmullo de mi conciencia, a seguir tus pasos en el trajín de la vida cotidiana, a ser testigo fiel de tu evangelio en medio de la oscuridad y la confusión de este mundo. Señor de bondad y compasión, te suplico que bendigas a mis seres queridos, a mi familia, a mis amigos, a todos aquellos que han sido encomendados a mis oraciones. Que tu gracia los acompañe, que tu paz los envuelva y que tu amor los sostenga en todo momento. En este sacramento de tu cuerpo, en este don inefable de tu presencia real entre nosotros, te adoro con todo mi ser, te alabo con toda mi alma y te agradezco con todo mi corazón. Que mi adoración sea constante, que mi gratitud sea eterna y que mi amor por ti se renueve día a día. Oh Jesús, dulce y amado Salvador, te adoro en el santísimo sacramento y te entrego mi vida entera. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.